Si por una bala muero, sabrán que morí guerreando No hay miedo en salir a la calle, pues cheque con los que ando Quienes fueron los que al darme la vuelta de mí hablaron Los mismos que entre ellos, ahora se dicen tengan cuidado Ya, closer Por eso ya no ronco, mi mano meto Salgo a la calle cabrona a buscar respeto Soy bueno a la buena, malo a la mala Y nunca he temido morirme por una bala Y si me llega aquel día en que tenga que morir Voy a partir a todos antes de tenerme que ir Y cuando me vaya van a recordar quien fui El hijo de puta que no los dejó vivir Y aunque estoy sentenciado Probablemente piensen que no tengo gente que estoy asustada Soy bueno como amigo, muy malo como enemigo Cuidado, cuidado, cuidado No se quiten de rumores Cuidado, cuidado Si muero por una bala Dios bendiga esa pistola Y si tuve un precio que Dios bendiga ese dólar Total pa' que nos pisen a todos nos sobra cola Pero ellos caminan solos y a mi Dios no me abandona Siempre me mantengo firme con todos los de mi zona También conozco gente que los gatillos acciona No temen al problema y el plomo les emociona Pregúntale a cualquiera porque tengo la corona Por eso ya no ronco y mano meto Salgo a la calle cabrona a buscar respeto Soy bueno a la buena, malo a la mala Nunca he temido morirme por una bala Nunca he temido morirme por una bala No hay mas pa' los que calipa Si a mi gente le pusieron cifra Toda mi gente por mi se rifra Y no queda huella porque nos la borramos con lija Te espero, me esperas en donde tú quieras Ready for a word Visto pa' la guerra Me sobran los dólares en la cartera Y le pago en de cien a caca que te mueras Y si eres mi nombre al casquillo si tengo miedo a morir Ya que tan fuerte el gatillo si algún día pierdo lo humilde El respeto aquí se gana ya con días es la clave Por las buenas quien soy, por las malas ni Dios sabe Me gusta jugar con promo mas no creo necesitarlo Para ti los traigo huevos y huevos para respaldarlo Yo no traigo careta de falso, no tengo un pelo Respeto al que respeta ya que no cuento el suelo Esto hace desear Probablemente piensen que no tengo gente que estoy asustada Soy bueno como amigo, muy malo como enemigo Cuidado, cuidado, cuidado No se quiten de rumores Cuidado, cuidado No tenga cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Uau Gracias.